Con semblante relajado y haciendo gala de su sentido del humor, divirtiendo al público asistente con sus puntadas, el realizador Carlos Carrera recibió el Cabrito de Plata en reconocimiento a su trayectoria fílmica en el marco del séptimo Festival Internacional de Cine de Monterrey. Previo a la entrega del galardón celebrada en el Teatro del Centro de las Artes, el director de cintas como La Mujer de Benjamín y El Crimen del Padre Amaro, fue entrevistado por la actriz Giovanna Zacarías, a quien dirigió en De la Infancia, filme que fue proyectado al término de la plática. El homenaje inició con la proyección de un video sobre la trayectoria del cineasta y posteriormente el director del festival, Juan Manuel González, subió al escenario para entregarle un cuadro con la imagen del Cerro de la Silla, que tradicionalmente es obsequiado junto con este galardón. El Cintura de las Artes de Nuevo León y del Festival Internacional de Cine recibe con mucho gusto y mucho entusiasmo el más alto reconocimiento que es el Cabrito de Plata. Estoy muy agradecido con el festival y con Monterrey, es un honor para mí recibirlo. Me da mucho gusto que se vuelvan a ver los trabajos que he hecho a lo largo de mi carrera y eso es como lo más importante, establecer el diálogo con el público y es raro como recibir homenajes, pero lo acepto con mucho gusto y muy agradecido. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Aleida Salmerón, Grupo Reforma.